Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes, y también muy bienvenidas y bienvenidos a la segunda instancia de este webinar informativo y difusión de normas aprobadas para el borrador de la nueva constitución. Hoy día nuevamente nos acompaña la presidenta de la convención, María Elisa Quintero, y voy a esperar unos segunditos antes de darle la palabra, porque todavía estamos admitiendo a personas. Mientras tanto, continúa el ingreso, recordar la metodología de la actividad de hoy día. Una primera parte, María Elisa va a realizar una breve exposición de algunas normas que hemos seleccionado para la actividad de hoy, y luego se abrirá un espacio para preguntas. Les solicitamos que las preguntas pueden hacerlas a través del chat, y las vamos a ir recogiendo, y por otra parte pueden levantar la mano y se les dará la palabra. Y para que todos puedan participar, les pedimos que las preguntas sean lo más precisas y concisas posible. Ya, muchas gracias. María Elisa, ya están todos ingresados, así que puedes comenzar. Muchas gracias, Ignacia. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenido, bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias por el interés, que bueno, a mí me alegra mucho que tengamos varios participantes, porque así podemos, entre todos y entre todas, comprender mucho mejor y apoyarnos y entender, transmitir lo que realmente está quedando en la propuesta de constitución. Contarles que en la mañana estuve en una reunión de movimientos sociales que era abierta a las personas que quieran participar, y se metieron así como unos bots y cuestiones, entonces estaba un poco psicoseado, así que les pedimos que, bueno, casi todos tienen como sus nombres, pero ante cualquier cosa, por si pasa, para que no se asusten, porque había imágenes y cosas, entonces igual fue como medio fome, pero de todas maneras los pongo en antecedentes por si pasa, ya, y pues es parte de, creo, de la estrategia un poco de esto de interrumpir y de molestar lo que estamos haciendo con esfuerzo, con mucho cariño, siempre. Así que eso, hoy, bueno, la semana pasada habíamos estado conversando que esta semana podríamos ver estado, forma de estado, o sea, la propuesta que quedó de un estado único, regional, o ciencia, entonces nos inclinamos como equipo por estado regional, porque había harta gente de regiones la otra semana, entonces explicar un poco cómo es la propuesta, cómo toma lo que ya está instalado en el país y qué es lo que propone para darle mayor autonomía y poder de decisión a la región. Entonces acá el equipo ha preparado de nuevo una presentación y la vamos a ocupar para guiarnos en la conversa. Por ahí va poniendo... Bueno, entonces este espacio que le hemos puesto que dice la norma o que dice la señora Norma, es más o menos para explicar en sencillo cuál es la propuesta y qué cambios traería a lo que ya conocemos y qué beneficio tendría, porque de verdad lo que estamos aprobando y haciendo, de verdad lo vemos como un beneficio para la sociedad, para un cambio, pero como siempre hemos dicho, no es inmediato, es un cambio a mediano y largo plazo, como todo lo que involucra un proceso constitucional. Entonces, no sé si mi internet está boateando, pero bueno, lo primero es cómo vamos a organizar, cómo organizaría el Estado esta propuesta, esa es como la primera pregunta, porque hemos escuchado varias cosas, entonces ahora vamos a ver detalle por detalle cómo está esta organización nueva. Lo primero, nosotros en el país tenemos un Estado centralizado, ¿cierto? Donde la mayoría del poder se concentra entre Santiago y Valparaíso, donde se cambió el Congreso para allá hace algunos años, ¿cierto? Y se trata de distribuir el poder un poco, pero al menos desde las regiones siempre hemos sentido que todo pasa en Santiago, e incluso ahora, y siempre cuento esta anécdota, pero por ejemplo, trámites de jubilación de mi mamá, yo me acuerdo de la compañía en pandemia a la aseguradora, y tenía que esperar la respuesta de Santiago, y no podía ser en pleno 2019, 2020, que estas cosas aún sigan ocurriendo, esperando la resolución o la firma que venga desde Santiago. Entonces, ese es un ejemplo nomás, otro más cercano que yo sé, el tema de las políticas públicas en salud, que son súper centralizadas, son diseñadas a nivel central, y muchas veces no coinciden con la realidad territorial de las distintas comunas. Entonces, claramente, y también ha sido un sentir importante de la alcaldesa, que muchas veces se ven amarrados con la ejecución de políticas o de programas, sin tomar decisiones, que tal vez este programa no es tan bueno para mi comuna, sino que pudiésemos invertir ese dinero en otra cosa que sirva más a la gente. Entonces, en ese análisis, que también salió de los diagnósticos de muchos cabildos del 2019, y los que hemos hecho en la convención, se llega a esta decisión de cambiar la forma del Estado, pasar de este Estado centralizado, y las otras dos opciones eran pasar a un Estado federal, ¿ya? Pero era mucho, era mucho para la realidad que tenemos, porque los Estados federales muchas veces han nacido, si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, han nacido de entidades territoriales que ya tenían autonomía propia, legislativa incluso, y después se unen y forman un solo país. Pero acá no es la realidad de Chile, por eso al final se optó por un Estado regional. Adelante, Raúl. Realiza, ¿quieres que explique la diferencia entre Estado unitario y Estado federal? Sí, dale a más, todo a usted. Sí. Ya. Bueno, un Estado unitario, un Estado unitario, es aquel donde todo el poder está centralizado, es decir, tenemos una sola cúpula de poder. Por eso actualmente nosotros tenemos un solo gobierno, tenemos una Corte Suprema, que es el Poder Judicial, y tenemos un solo Congreso Nacional. Por lo tanto, todo el poder está centrado en una sola cúpula, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en los Estados federales, que en los Estados federales, ese poder, cada Estado federal tiene una proporción de ese poder. Por ejemplo, María Elisa habló de Estados Unidos, que es un Estado federal, y en esos Estados tenemos Congresos y tenemos Cortes, por lo tanto, que están supeditadas si viene a este poder central, pero tienen una autonomía donde se van repartiendo mucho más el poder. Y lo que actualmente adoptó la Convención Constitucional es como un punto intermedio entre un Estado unitario y un Estado federal, que aumenta, y esta es la otra diferencia que voy a explicar, lo que es la desconcentración y la descentralización, porque son términos muy importantes. ¿Y en qué sentido? María Elisa recién hablaba de los trámites y habla de la centralización en políticas públicas o en algunos trámites, y eso se debe a que la mayoría de la estructura de los servicios públicos, por ejemplo, las Ceremi, son órganos desconcentrados. Es decir, dependen del poder central que es el Ministerio, y el Ministerio ¿de dónde está? En Santiago. Entonces, estos Ceremi, cuando ejercen sus funciones, ejercen las funciones que les competen, pero tienen un superior jerárquico. Es decir, tienen a alguien que le dice cómo lo tiene que hacer y dependen netamente de él. A diferencia de la descentralización, la descentralización está enfocada a mayor autonomía, y esa mayor autonomía tiene que ver con que yo no dependo de lo que me diga este mandamás, sino que básicamente implica que yo voy a tener ciertas competencias que me van a permitir adecuarlas a las realidades económicas, sociales y culturales de donde están internas. Esas serían las diferencias, entonces, entre Estado unitario, Estado federal, y la desconcentración y la descentralización. Si hay alguien que no le haya quedado claro, por favor lo haces saber en el chat, y yo ahí puedo complementar. Muchas gracias Ignacia, por favor. Siéntete libre de cualquier aporte que nos ayude a comprender mucho mejor. Abre el micrófono nomás y hacemos mucho más nutrida la sesión. Ignacia es abogada, abogada constitucionalista, se dedica a esto y sabe un montón, y está en comisión de servicio, apoyándome en todo el equipo desde hace mucho, mucho raro. Antes estaba por la buena onda, pero ya formalizamos la comisión de servicio. Así que muchas gracias Ignacia. Eso, entonces, bueno, lo que hemos propuesto acá para poder distribuir de mejor manera el poder y que cada región o cada... Al final los habitantes que no vivimos en Santiago, y los de Santiago también, porque también Santiago, los compañeros y compañeros constituyentes dicen que entre las comunas de Santiago también tienen dificultades, se puede distribuir mucho mejor el poder y también la riqueza. Eso es un tema también importante. Entonces, lo que hemos definido son entidades territoriales autónomas. Entonces, se declara primero que Chile será un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un mar de equidad y solidaridad. Yo ya cuando vi estas palabras nomás yo me emocioné porque es como que pongamos la solidaridad y la justicia, la equidad al centro de la discusión, es un cambio total a lo que tenemos ahora. Preservando la unidad y la integridad del Estado. Entonces, además, el primer artículo que aprobamos decía que el Estado promoverá la cooperación y la integración armónica y desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Entonces, estas entidades territoriales son formas de organización al interior del país que buscan, bueno, primero que tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿ya? Y por lo tanto, se les va a tener todas las competencias para poder gobernarse de acuerdo al interés general de la República. O sea, aquí las regiones no se mandan solas, sino que hay un proyecto de país general y las regiones se dan tributo a ese proyecto de país. Entonces, cuando hablamos de entidades territoriales, son formas de organización que vamos a detallar cuáles son esas entidades que se han definido. Adelante, Raúl. Bueno, ¿y cómo se van a orientar estas entidades? Y aquí viene una serie de declaración de principios que dan un marco, un encuadre sobre los cuales se van a desarrollar estas entidades territoriales. Adelante, Raúl. Entonces, primero, por ejemplo, tenemos la cooperación y la asociatividad, o la solidaridad. Entonces, cuando se armen estas regiones autónomas, que básicamente son las mismas regiones, ya las mismas regiones que van a tener mucho más atribuciones y mucho más poder para poder resolver, lo primero que dimos a estas regiones es que consideren la solidaridad, la cooperación y la asociatividad. Quiere decir que las entidades territoriales se pueden coordinar y asociar entre ellas para beneficio mutuo, ya para con una relación de reciprocidad y apoyarse. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos regiones autónomas o dos comunas autónomas chiquititas, vecinas, por ejemplo, que se quieren ayudar entre ellas, existe esa posibilidad porque está dentro del marco de lo que hemos definido. Entonces, por ejemplo, dos o más entidades territoriales se pueden unir, crear convenios y poder constituir asociaciones entre los territorios. ¿Y para qué? Para cosas muy específicas. Primero, promover la cohesión social para mejorar las prestaciones de servicio, incrementar la eficiencia y la eficacia en todas las cosas que ellos hacen. Entonces, eso es un primer principio que guía las entidades territoriales. Siguiente, por favor. El segundo es la equidad, que también va muy de lado con la solidaridad, por supuesto, y la justicia territorial. Y acá le damos en la propuesta de constitución facultades al Estado para que garantice un tratamiento equitativo y un desarrollo armónico entre las unidades territoriales. Ya, porque siempre sabemos que hay comunas que son como más pobres, ¿cierto? Hay menor desarrollo, otras que tienen más posibilidades. Entonces, se fija también como dentro de este marco que sea un desarrollo equitativo. También la autonomía, que es algo súper importante, ¿ya? Para que la autonomía, para que puedan decidir sobre sus territorios, tienen que tener atribuciones. Y en la propuesta de constitución definimos tres cosas importantes para esa autonomía. autonomía financiera, por supuesto, ¿cierto? Autonomía administrativa y autonomía política. Esas tres. Muchas queríamos autonomía relativa, pero al final eso no hubo consenso y solamente quedaron las tres. Financiera, administrativa y política. Entonces, eso quiere decir que van a poder, primero, políticamente, van a elegir cada uno de los representantes. Administrativamente van a ver sus propias formas de trabajo. Y financiera, que tiene que ver con la asignación y ejecución presupuestaria. Aquí, Ignacia, no sé si queréis complementar algo más en la autonomía, que es súper importante también. Bueno, la autonomía es uno de los elementos principales de la regionalización, ¿ya? Y aquí vamos a hacer quizá un pequeño comparado entre lo que actualmente hay, porque si bien la constitución de los 30 habla de la regionalización, y principalmente la regionalización la enfoca a la descentralización, actualmente solo es administrativa y política. Principalmente la política se da a través de los gobiernos regionales. Eso es una forma de poder entregar cierta autonomía política. Y la administrativa, que es lo que actualmente está, tiene que ver con descentralizar ciertos órganos que están dentro de este poder central del Estado. Lo que no existía y lo que es una novedad es la autonomía financiera. Ejemplo de ello es que actualmente, por ejemplo, el gobierno regional no decide cuál es su presupuesto, sino que él hace una propuesta de presupuesto que es aprobado luego por la ley de presupuesto que se tramita en el Congreso Nacional. Eso es cómo funciona actualmente. ¿Y por qué es importante que las propias regiones manejen sus lucas? Porque en definitiva son ellas las que saben dónde tienen que ir, no solamente para el financiamiento de las necesidades, sino que pensemos en políticas públicas y pensemos en los servicios públicos de acuerdo a la realidad propia de cada una de las regiones y de las comunas. Por lo tanto, lo que se busca con esta autonomía es que efectivamente entregarle, no solamente a las regiones, sino que todo lo que va hacia abajo, que son las comunas y dentro de las comunas, las municipalidades, etcétera, herramientas eficaces para poder dar cumplimiento a las necesidades y las demandas de las poblaciones específicas. Eso como para complementar un poquito lo que ya habías dicho. Gracias Ignacia. Veamos la siguiente. El otro de los principios es la participación. En general se garantiza el derecho que tenemos las personas a participar, ya sea individual o colectivamente, en las decisiones públicas. Eso es súper importante. Y decisiones públicas se refiere no solo a que seamos partícipes cuando seamos usuarios de la política pública, sino en el diseño, en la ejecución, en la innovación, la fiscalización y el control democrático de la función pública. Entonces acá claramente se van a crear los órganos que impulsen la participación de las personas en todo este ciclo de las políticas públicas que les acabo de nombrar de forma efectiva. Siguiente, Raúl. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que en ningún caso esto de la autonomía significa que se divida el país. Eso es súper claro. Se ha utilizado de mala manera el concepto del Estado regional por ciertos grupos para decir que es una constitución no propuesta, constitución separatista, en caso que de ninguna manera lo es, incluso en el artículo de autonomía dice, textual, en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado, ni permitirá la secesión territorial, entregar territorio. Eso es súper claro, vamos a seguir siendo un solo país, un solo Estado, pero sí las regiones van a tener autonomía. Es como el ejemplo de España. España tiene autonomía territorial, pero es un solo país y está, no me sé los nombres de la región autónoma de España, pero sé que Barcelona... La Comuna Autónoma, por ejemplo, tiene la Comuna Autónoma de Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, el País Vasco, Galicia, y todos nacen con forma de poder tener autonomía. Ahora, la diferencia con España es que también tiene una monarquía constitucional, entonces el modelo español, si bien tiene un fortalecimiento de la comunidad regional, también podemos pensar en Italia, Italia que no es una monarquía constitucional, sino que más bien es un Estado republicano, pero esos son dos países europeos que tienen un modelo similar al adoptado por la Convención Constitucional, entonces yo creo que si bien es importante mirar el derecho comparado, ver las realidades chilenas para poder aplicarla, tiene sentido y es una lógica muy importante dentro de cómo se van a llevar a la práctica estas medidas y específicamente cómo la ley va a regular la realización de la autonomía y específicamente cómo vamos a modificarnos de este Estado bien centralizado a un Estado regional propiamente tal. Gracias, gracias. Entonces, como estos dos países, por ejemplo, son un país, pero tienen zonas o regiones, entidades autónomas. Y nosotros al menos, da la risa porque a veces estamos votando y decimos, pero esto ya lo votamos. Hemos al menos votado cuatro veces y ratificado cuatro veces la indivisibilidad del Estado. Por ejemplo, ya aprobamos que Chile es un Estado regional y bla, 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 y al final dice, preservando la unidad integral del Estado. También aprobamos las entidades territoriales autónomas que tienen personas jurídicas, ¿cierto?, y patrimonio propio, y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en interés general de la República, teniendo como límite los derechos humanos y naturales. Entonces, siempre está la República con interés o el bien común, diría yo. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible, y en ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar contra el carácter único e indivisible del Estado. Sin embargo, igual ustedes han escuchado estas cosas de que vamos a dividir el país, y eso no es real, no se basa en lo que hemos aprobado, y aquí hay una muestra de cuatro partes de artículos donde hemos reafirmado cada vez que el Estado va a ser un solo Estado, un único país, pero con autonomía de la región. Y esa armonización, quien tendrá que ver cómo solucionamos que lo tengamos cuatro partes. Por lo mejor es por economía legislativa, que se yo, puede ser necesario ponerlo en uno, y se asume, ahí lo verán la abogada y los abogados de la comisión. O sea, toda la comisión en general, con la Secretaría Técnica, que ya está trabajando en la propuesta, están revisando todo lo que tiene que ver con redacción, primero, y para después dejarla a la comisión, todo lo que tiene que ver con contenido. Eso, entonces, primero, desmitificar eso, que es como, se ha instalado súper fuerte, pero no tiene ninguna concordancia con lo que sí hemos aprobado. Esto es lo que comentaba. Siguiente. El día de ayer salió, no me acuerdo, la tercera, creo que es este mapa, que me gustó mucho, porque resume más o menos el Estado regional. Aquí, por ejemplo, introduce las entidades territoriales, que es la que estábamos hablando, por ejemplo, las regiones autónomas, que son la azul oscuro, las comunas autónomas, y las autonomías territoriales indígenas. La introduce principalmente. Y falta una que Ignacia Puebla va a explicar, que es muy distinta, muy especial, por eso yo creo que nos la pusieron acá en el diario, en el tema de Sato. Entonces, estas son las entidades territoriales, que es una forma de organización, que sería la región autónoma, que serían nuestras mismas regiones, pero que se van a llamar autónomas ahora. Las comunas autónomas, que serían nuestras mismas comunas, pero que se van a llamar autónomas. Y esto sí es nuevo, las autonomías territoriales indígenas, que de ahí las vamos a explicar con Carlos. Entonces, una primera cosa que es importante decir, que acá se le da importancia a la unidad geopolítica, no son las atribuciones principales, no son para los gobiernos o los políticos que dirigen cada una de las entidades territoriales, sino que son las regiones autónomas las que se les da mucho más poder. Lo mismo a las comunas autónomas. Entonces, si miramos acá, región autónoma, respecto al poder político, van a estar conformadas por un gobierno regional, y a su vez va a haber un ente que más o menos va a fiscalizar y regular el desempeño del gobierno regional, que es la asamblea regional. Y también va a haber el consejo de gobernaciones y también un consejo social regional, que básicamente tiene la función de incentivar la participación de las personas en la vida política y la toma de decisiones como comentaba Montenegro. Entonces, esto a nivel regional. Esto sería como algo un poco nuevo, que sería la asamblea regional, que va a estar integrado por asambleístas regionales. Y el gobierno regional sigue tal cual, un gobernador o una gobernadora. Y el consejo de gobernaciones también sería un órgano nuevo, pero no es nada distinto a lo que hacen las y los gobernadores actualmente, porque igual ellos se reúnen en la asociación de gobernadores. Entonces, básicamente lo estamos institucionalizando para que sea un... que no tenga que ver con la voluntad si me asocio o no me asocio, sino que está dentro de la base del estado regional. Y el consejo social regional. Por otro lado, tenemos las comunas autónomas, donde por supuesto tenemos quien dirige acá es el consejo municipal, que está integrado por los concejales y el alcalde, ¿cierto? Los concejales son los representantes, los vecinos y las vecinas. Y el alcalde o alcaldesa integra este consejo municipal. Y es quien está responsable políticamente de la comuna autónoma, el alcalde, y se unen con los otros alcaldes en el consejo de alcaldes. Ahora tenemos como cuatro asociaciones de municipalidades, si es que no son más, yo me acuerdo que son cuatro, pero va a haber esta unidad, o sea, esta orgánica de reunirse en el consejo de alcaldes. Y también van a estar las unidades vecinales en cada comuna, que cada unidad vecinal va a tener su junta de vecinos. Entonces, se fijan, es más o menos similar lo que sí aparece en la asamblea social comunal, que también existe, pero actualmente no tiene mucha atribución. Y la tercera es la autonomía territorial indígena. Entonces, estas tres figuras serían las entidades territoriales autónomas. Y vamos a revisar un poquito una por una. Siguiente. Bueno, lo primero son las regiones autónomas, que son entidades políticas y territoriales, que tienen personalidad jurídica, patrimonio propio, y tienen funciones reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadas. ¿Qué va a hacer la región autónoma? Bueno, está organizada a través del gobierno regional, tiene una organización política y financiera, tiene que fomentar el desarrollo social, productivo y económico, velar por la cooperación internacional, también, a través del gobierno regional, también el desarrollo y la investigación, la tecnología, la ciencia, preocuparse de la naturaleza, de su conservación, preservación, protección y restauración, ver los planes de descontaminación, proteger y fomentar las culturas, la arte, el patrimonio, también el manejo integrado de cuencas hidrográficas, política regional de vivienda, urbanismo, de salud, de transporte, de educación, también las obras públicas de interés, conectividad física y digital, fomentar el deporte, entre otras funciones. Entonces, cada región autónoma va a tener esta organización y se va a organizar a través de un estatuto regional, ya cada región va a tener su estatuto y este estatuto va, se va a realizar un proyecto de estatuto regional que lo va a hacer el gobernador o la gobernadora, y esa propuesta va a las asambleas regionales y las asambleas regionales lo discuten y lo aprueban o no, ya o ahí hasta que lo aprueben. Entonces, ya aparece y se introduce la segunda figura que son las asambleas regionales. Respecto a las asambleas regionales, les puedo contar que es un órgano de representación regional que tiene ciertas potestades principalmente normativas, resolutivas y fiscalizadoras. ¿De qué? De la región autónoma y del trabajo también del gobierno regional. Entonces, ¿qué hace la asamblea regional? Primero, un fiscalizador de los actos del gobierno regional. ¿Ya? También fiscaliza los actos de administración regional. También, una vez al año, el gobernador o gobernadora tiene que dar cuenta a la asamblea una cuenta pública sobre su participación. también tiene que aprobar, modificar o rechazar el presupuesto regional. Otra de sus funciones también tiene que estar relacionada con la aprobación del plan regional de manejo integrado de cuenca, dictar normas regionales, entre otros. Entonces, la asamblea regional es como un ente que fiscaliza y también aprueba todo lo que hace el gobierno regional para la región autónoma en su conjunto. Después viene una tercera figura que es el Consejo Social Regional que este Consejo Social tiene que ver con la participación de fomentar la participación de las personas en su región. Estará todo lo que es integración de esto va a quedar a materia de ley. Va a ser el Congreso posterior y que va a definir cómo va a ser la integración. ¿Ya? Entonces, respecto al Consejo Social Regional como les decía estoy buscando las atribuciones promueve como les decía la participación en asuntos de carácter participativo y consultivo. ¿Cómo se va a integrar? Va a estar determinado por ley y el gobernador o gobernadora también tiene que rendir cuenta este Consejo al menos una vez al año también sobre la ejecución presupuestaria y el desarrollo de los proyectos del Estatuto Regional. Entonces, también se hace partícipe la ciudadanía a través de este Consejo Regional. Bueno, y el Consejo de las Gobernaciones tiene que ver con esta articulación de los gobernadores y los de alcalde y alcaldesa es otra figura también. Respecto al Consejo de las Gobernaciones está presidido por el presidente de la República y está conformado por los gobernadores de cada región. Eso en términos generales. La siguiente. Por ejemplo, esta es la región del Mauro. Ya les trajimos un ejemplo que fuera más cercano a nosotros. Entonces, la región del Mauro va a tener su propio, se va a constituir como una región autónoma a partir de la promulgación de la ley y gradualmente tenemos que ver cómo va a ser la implementación que viene ahora, se va a conversar en la etapa de creación de normas transitorias que ya se armó la comisión y eso lo vamos a empezar a conversar después del 16 de mayo. Y ahí se va a ver la transición cuándo van a migrar y en una transitoria va a estar la creación de dos nuevas regiones, una es de Aconcagua y otra es la de, bueno, si se aprueba, sí, y la otra es la de Chiloé, que son las dos que están como propuestas para el pleno de ser aprobadas y creerían esas dos regiones. Entonces, acá tendríamos, por ejemplo, la región autónoma del Mauro y lo otro que aprobamos esta semana era las provincias, las provincias autónomas. O sea, básicamente seguirían las provincias iguales, no tienen ninguna atribución ni algo distinto, solamente es para tener una división geopolítica, o sea, geográfica, administrativa, más que todo, no política, en provincia, para facilitar el trabajo. Y después tendríamos todas las comunas de la región, pasarían a ser comunas autónomas que se pueden entre ellas asociar, y ahí ya partimos ya con la segunda entidad territorial que son las comunas, comunas autónomas. Esta comuna también tiene, por supuesto, patrimonio y también personalidad jurídica, es lo mismo que los municipios, y, por ejemplo, si se quieren crear comunas nuevas, tienen que ser consideradas ciertas características, por ejemplo, de población, económico, cultural y geográfico, socioambiental, urbanos y rural. Eso es como lo primero. Entonces, quien va a estar a cargo va a ser el alcalde, alcaldesa de la región, y eso se va, el gobierno comunal está erradicado en el municipio, en su alcalde, en su alcaldesa, ¿cierto? El consejo municipal es lo mismo que conocemos ahora, un órgano de representación popular y vecinal que está integrado por el alcalde. Tanto el alcalde como los concejales duran cuatro años en su cargo, ¿ya? Y pueden ser llamados a reelección una sola vez, ya consecutiva. Eso es algo como distinto en lo que está en la propuesta ahora. y después tenemos la asamblea social comunal que tiene como función también promover la participación popular y ciudadana en asuntos de la comuna, igual que el anterior, pero ahora a nivel comunal, y cómo se va a integrar, cómo va a funcionar, qué atribuciones va a tener, también lo va a determinar la ley. y cada comuna también tendrá un estatuto comunal, ya donde está toda la organización administrativa y financiera del órgano comunal. La comuna va a tener funciones de desarrollo estratégico, de prestación de servicios públicos, de construir la obra pública, participación del territorio mediante el plan regulador, participación popular y fortalecimiento de la democracia, comento del comercio local, un montón de atribuciones para poder incidir realmente en la vida de los vecinos y vecinos de forma positiva. Y finalmente tenemos las unidades vecinales que representan personas que residen en cierta parte de la ciudad, va a ser también la ley quien va a determinar cuál va a ser la división de las unidades vecinales y cada unidad vecinal va a tener una junta de vecinos. Y también tenemos la Asamblea Social Comunal, ya lo comenté también. Esos son más o menos los cambios y si ustedes se fijan en términos de creación de fuerza laboral, es más bien el reemplazo primero del hombre y asignar más atribuciones a cada una de estos órganos, darle mucho más poder de incidir sobre su propio territorio. aquí vemos la talca que sería la comuna autónoma y la ley va a definir la división de las unidades vecinales para después proponer juntas de vecinos por unidades vecinales. Entonces, si se fijan, básicamente lo que cambia un poco es la regulación de la asamblea regional, ya lo demás se mantiene más o menos similar, pero con más atribuciones de incidencia y de creación, de formulación y de los planes de desarrollo y también los financieros y la ejecución de ellas. Y a nivel comunal, básicamente está la asamblea social comunal que viene un poco a untar las atribuciones que tiene porque también existe una figura similar actualmente pero sabemos que no funciona mucho en general en la distinta común. Siguiente. Me toca mía. Bueno, yo les voy a hablar de dos elementos adicionales que corresponden a una novedad dentro de la estructura estatal y específicamente dentro de lo que es la división política de Chile y si tenemos que hacer como una bajada tenemos el estado regional después vienen las entidades territoriales y dentro de las entidades territoriales vamos a encontrar a las denominadas autonomías territoriales indígenas ya juntamente con los territorios denominados especiales y porque esto es una novedad esto es una novedad en torno a que la configuración o la necesidad de generar esta autonomía es básicamente en el caso de pueblos indígenas es debido a un derecho colectivo que tienen los pueblos indígenas denominado la autodeterminación y la autodeterminación es un derecho que tiene diversas implicancias y una de esas implicancias tiene que ver con cómo yo ejerzo la participación política y cómo soy parte del estado siempre y que se respeten ciertos estándares como la cosmovisión mis tradiciones culturales etcétera entonces tomando eso en consideración lo primero que vamos a señalar es que que existan autonomías territoriales indígenas no significa que este sea un estado dentro de otro estado recordemos que seguimos siendo un estado unitario es un solo estado con una sola constitución ¿qué quiere decir esto? que todas estas entidades territoriales de las que estoy hablando y las que precedieron se rigen por la misma norma que es la constitución y es la ley la que va a definir en principio cómo se van a crear o qué autonomías territoriales indígenas se van a crear porque como no están establecidas en la constitución va a ser el congreso el que va a tener que decidir cómo se crean lo que sí garantiza la propuesta constitucional es la autonomía es decir esta misma autonomía que tienen política administrativa y financiera también están reconocidas para los territorios indígenas ahora esto es muy importante señalar lo siguiente no es que exista entre el estatuto regional y la regulación de la autonomía territorial indígena que exista una colisión o que exista un conflicto sino que el principal mandato de la autonomía territorial indígena tiene que ver con la coordinación es decir la ley dice que autonomías territoriales van a existir y cuando existan la constitución les solicita que actúen coordinadamente dentro del estado en el cristal por lo tanto la propia constitución se pone por decirlo de una forma muy coloquial el parche antes de la herida y establece que para lograr la finalidad del estado tienen que actuar coordinadamente y eso implica diálogo implica conversaciones implica llegar a consenso para responder a las necesidades de las poblaciones y de las características de la población de cada una de las regiones considerando las características propias de los pueblos indígenas por 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 otra parte cómo llegamos cómo llegamos a la ley que cree estas autonomías territoriales indígenas y aquí hay un elemento también que podríamos denominar innovador que tiene que ver con la participación de esto si tuviésemos que decir algo característico de toda esta configuración nueva estatal tiene que ver con una mayor participación de la ciudadanía ¿por qué? porque hay una serie de cargos que son a través de sufragio es decir nosotros los vamos a elegir eso implica participación y un elemento de participación es la consulta indígena ¿qué quiere decir esto? que la ley para que pueda crear estas autonomías territoriales indígenas va a tener que hacer una consulta es decir le va a tener que preguntar a los propios pueblos indígenas si quieren o no quieren y llegar a un acuerdo y luego se transforma eso en una ley y ahí se configura esta figura aprobada en el texto constitucional siguiente por favor y la segunda patita que es bien interesante son los territorios especiales los territorios especiales son distintas a las autonomías regionales y fueron aprobadas dos territorios especiales que es Rapanui y el archipiélago Juan Fernández y cuál es la razón y qué significa que sean especiales especiales es que van a tener un privilegio o son mejores que los territorios que están dentro del continente y las respuestas no son especiales porque primero el territorio de Rapanui y el archipiélago Juan Fernández tiene características especiales son territorios insulares por lo tanto sus características geográficas sociales y económicas son muy diferentes a las que nosotros tenemos en Chile continental por ello se justifica que tengan no solamente este reconocimiento especial y este reconocimiento especial en la práctica que conlleva que puedan tener sus propios estatutos que estos estatutos respondan a estas características propias que tienen estos territorios esa es la gracia ¿ya? Ahora lo importante de esto es que esto no es una novedad solamente de ahora la constitución del 80 tenía o hay una norma que hablaba sobre un estatuto especial para territorios insulares y esa ley nunca se ha dictado nunca se ha dictado por lo tanto este es un paso de un compromiso que ya se había adquirido y que no se había cumplido esto no es algo que haya salido de la nada sino que hay ciertos antecedentes de consenso político de reconocer a estos territorios tanto Rapanui como el archipiélago Juan Fernández en torno a permitirles que tengan dentro de la autonomía que tienen todas las regiones a ellos que las reconoce que debido a sus características geográficas y culturales van a tener la posibilidad de un espacio y de reconocerles esta autonomía ahora ¿cómo se van a financiar? y aquí volvemos al principio de la solidaridad porque eso es lo que está establecido el financiamiento de estos territorios especiales se va a hacer en torno a los presupuestos o las platas del Estado es decir el Estado tiene un rol en el financiamiento de estos territorios especiales pero también las entidades territoriales autónomas es decir el financiamiento está enfocado desde una perspectiva de la solidaridad y la cooperación y esos principios que es la autonomía equidad solidaridad y cooperación forman parte y son elementos transversales que forman parte de toda la estructura geopolítica del Estado entonces no es que este reconocimiento de las autonomías territoriales indígenas de los territorios especiales sea reconocer como que no se van a regir y que tienen cosas diferentes tienen reglas diferentes no la regla es la misma sino que se les reconoce que tienen características especiales y que esas características especiales merecen un tratamiento diferenciado pero todos sometidos a las mismas reglas eso para dejar espacio a las preguntas por la hora ya entonces voy a leer las preguntas que iba recogiendo que hay varias y voy a partir con la siguiente que dice así ¿qué es la plurinacionalidad? esa es la primera pregunta Gracias María Ignacia por estar buscando las preguntas para leerlas bueno yo voy a voy a decir lo que yo entiendo y la Ignacia nos puede ayudar por lo más técnico jurídico la plurinacionalidad es reconocer bueno lo que hemos reconocido es plurinacionalidad en donde reconocemos que existen múltiples pueblos que habitamos los distintos territorios y entre eso múltiples pueblos están los que tenemos presentes en la convención también los CERNAM y también el pueblo chileno lo que yo manejo la Ignacia nomás la plurinacionalidad y esto es muy es muy importante decir que el reconocimiento de la plurinacionalidad no significa que tenemos varios estados conviviendo internamente sino que esto responde a una deuda histórica y hay muchos estados que han reconocido la plurinacionalidad y no ha significado que exista un estado dentro de un estado con distintos ordenamientos jurídicos sino que la plurinacionalidad implica reconocer primero reconocer a grupos que han sido históricamente excluidos en el ejercicio de sus derechos eso es la plurinacionalidad y además reconocemos que tienen ciertas características especiales y les vamos a generar espacios de participación y lo que estamos viendo hoy día es generar espacios de participación política que son trascendentales para un estado que sea democrático y de derecho donde todos puedan participar en igualdad de condiciones la plurinacionalidad y aquí voy a utilizar un término que ha sido muy utilizado y es para desmentirlo la famosa constitución indigenista ese término no existe y esto yo lo digo como abogada experta en derecho constitucional no tenemos las constituciones no tienen calificativos las constituciones son normas jurídicas que regulan el poder y protegen derechos lo que se está haciendo actualmente hoy día es reconocer derechos de grupos que han sufrido a lo largo de la historia discriminaciones y aquí no solamente estamos hablando de pueblos indígenas estamos hablando de mujeres estamos hablando de personas mayores de niños niñas y adolescentes etcétera pero la plurinacionalidad es el reconocimiento de espacios efectivos de participación y respeto de derechos de pueblos indígenas y que es una realidad de nuestro país es una realidad que la hemos tenido siempre y ahora lo que se está haciendo es hacernos responsables de primero reconocerlo y luego generar espacios efectivos de participación eso yo puedo complementar gracias Ignacio yo las tengo todas anotadas así que te las voy diciendo la segunda pregunta es ¿el estado regional implica que no tendremos seremis regionales? bueno no necesariamente porque lo que hemos aprobado es que cada región tiene que dar respuesta a los servicios básicos entonces va a ser materia de ley ¿cómo va a seguir funcionando eso? lo importante es que se dé cumplimiento a educación a salud vivienda transporte pueden haber modificaciones pero todo eso va a ser materia de ley de facto lo que hemos aprobado no significa que desaparezcan las seremis sino que incluso siempre lleva salud porque soy esa área a lo que aprobamos también que va a haber una rectoría del ministerio de salud eso significa que va a ser también a nivel central que va a haber una articulación y lo que yo veo es que va a haber conversaciones a nivel de las regiones autónomas con cada uno de los niveles centrales para la implementación a nivel regional pero eso todo va a quedar a materia de ley el cómo y y si se sigue llamando seremio o le cambiamos el nombre todas esas cosas también va a ser materia de de ley la que sigue ¿cómo se garantiza la equidad? ¿habrá algún órgano que se creará para medir o evaluar el estado actual de las regiones y de ahí comparar? hasta ahora al menos lo que hemos aprobado no incluye órganos distintos como de evaluación pero sí recuerden que tenemos la asamblea regional que va a tener las funciones de fiscalización entonces si aquí hay un potencial o una potencial asambleísta regional yo creo que partiría por ahí una línea base y ver cómo eso se puede ir mejorando en el tiempo recordemos que esto es gradual pero esto todo esto va a ser materia de lo que se va a generar en el órgano que también es democrático que es representativo que el congreso todo eso eso cuando decimos que la transición tiene para rato es porque también la va a ir gradualmente implementando y desarrollándose las modificaciones que proponen no va a ser inmediato después tenemos presidenta sobre la autonomía política entiendo que se crean asambleas regionales en su opinión ¿no bastaría con que el actual consejo regional para así empoderar a los gobernadores o es necesario crear un nuevo órgano regional como el que se propone? o sea es que el consejo regional igual va a seguir trabajando lo que se presenta acá es un órgano superior a la gobernación y al consejo y por lo que yo entiendo me corrige Ignacia es que las propuestas que hay porque todavía no votamos el sistema político que hable la cámara territorial es que ese asambleísta salga de ahí y se integre al consejo a la cámara territorial pero eso no está aprobado aún entonces como yo siempre soy precavida de explicar nomás lo que hemos aprobado porque eso todavía tiene que esperar que vaya al pleno para que se apruebe pero lo que yo tengo entendido es que los asambleístas regionales van a integrar la cámara territorial del congreso ahí está el link entonces por eso es un órgano distinto y es superior y tiene estas atribuciones de fiscalización también Sí ahí es muy importante bueno todo lo que estamos conversando que la semana pasada se habló sobre algunos derechos lo que se está hablando formas de Estado todo forma un conjunto entonces no podemos verlo segmentadamente sino que esta actividad es más bien para informar algunas temáticas pero todo se tiene que ver de forma conjunta entonces para entender bien formas de Estado necesitamos saber cuáles van a ser los grandes poderes del Estado que está el poder judicial que ahora se llama sistemas de justicia cómo va a funcionar el congreso y eso todavía está pendiente entonces algunas de las respuestas quizás quedan un poco como entre Tongue y Los Vilos porque esto es un sistema panorámico y necesitamos tener como todo el rollo de la película para saber cómo va a terminar entonces ahora podemos hacer algunos adelantos o hacer algunos casos hipotéticos así que solo esto para clarificar que efectivamente lo del sistema político todavía no se va después hay una pregunta en torno a la autonomía financiera cómo se ecualizan aquellas regiones ricas respecto de las más pobres bueno esto lo votamos la semana pasada pero se devolvió a la comisión lo vamos a votar nuevamente el miércoles entonces todavía no tenemos claridad de qué se va a aprobar en el plan es como bueno hay a veces hemos dicho como hay varias cosas que todavía estamos en proceso entonces ya lo que es concreto que a partir del 16 de agosto ya no vamos a tener cosas así como en bajo producción sino que ya va a estar todo ya la historia y toda la esta visión panorámica que dice la Ignacia ya resuelta así que ahí esperamos en un próximo otra respuesta cuando ya tengamos claridad que se va a aprobar el próximo miércoles otra pregunta dice hoy las oficinas centrales de muchas empresas grandes que tienen sus negocios repartidos en muchas regiones minería pesqueras forestales etcétera están en Santiago la descentralización podrá distribuirlas para generar más trabajo y pagar los impuestos en las regiones y bueno eso como también decía no está había resuelto no está aprobado pero ha sido el espíritu de construcción de la comisión de formas de estado sabemos que todas estas cosas tienen que financiarse y que ha habido bastante inequidad porque han sido zonas mal llamadas de sacrificio que han tenido que asumir el costo y sin retribuciones de mejora de inversión en su propio territorio pues sabemos que muchas de estas empresas pagan sus impuestos en las condes por lo general en Bitapura y al menos ha sido el espíritu constructivo desde esa mirada de terminar con ese abuso por eso pusimos también solidario y que exista un sistema de redistribución de estos impuestos pero eso todo lo que es ¿cómo se llama? función más bien de fiscal o de tributaria mejor dicho lo vamos a tener más claro la próxima semana así como definitivo pero el espíritu siempre ha sido eso que tal vez sea el Estado que en recaudo de todo pero que se distribuya algo que quede en la propia región donde se genera el impacto y otro que se distribuya en este espíritu solidario ¿se repensará el rol de los concejales municipales con mejora salarial y con nada completa de trabajo o sea dedicación exclusiva? bueno lo teníamos como indicación y se perdió esta semana lo que sí quedó era que debiesen todos los concejales tener como la suficiente recursos para ejercer su función entonces como se perdió ya ese artículo en que solicitábamos dedicación exclusiva de los concejales va a ser la ley quien lo va a definir finalmente en cuanto a la remuneración los propios estatutos comunales van a van a determinar o sea todo queda en materia de ley porque esa indicación no alcanzó cuero dejar a los a los concejales dedicación exclusiva la siguiente pregunta la voy a responder yo porque tiene que ver con territorios sociales que es si Chiloé no debería ser un territorio especial actualmente la constitución solamente reconoció dos que era por mí y el archipiélago Juan Fernández pero la propia constitución deja abierta la puerta para que sea la ley la que pueda declarar ciertos estados especiales considerando características geográficas económicas sociales y culturales por lo tanto la respuesta es si bien no está a nivel constitucional si podría con posterioridad una ley declarar Chiloé como un estado especial hay complementar también que nosotros recibimos una iniciativa popular de normas que alcanzó las 15.000 firmas y todo eso y fue presentada como una norma transitoria como todavía no discutimos la transitoria no ha estado muy en boga pero era la iniciativa conjunta se unieron los de Aconcagua con la gente de Chiloé y hicieron ellos juntos una propuesta de normas y esa alcanzó y fueron incluso me acuerdo porque tenía la sala llena de gente de Aconcagua y Chiloé que fueron a entregar su iniciativa popular de normas y entiendo que eso quedó para las transitorias entonces no sería territorio especial sino que probablemente si alcanza el quórum yo veo bastante posible tendríamos como norma transitoria la creación de la región de Chiloé y la región de Aconcagua que serían las únicas que propondríamos nosotros después por ejemplo si la de aprobarse ya la constitución más adelante se quiera hacer otra región tiene que cumplirse ciertos requisitos y recuerden que esta semana también aprobamos la iniciativa popular de ley entonces ahí también si alguna región quiere ser dividirse y ser dos regiones también va a estar el mecanismo en que las personas los ciudadanos se organizen y presenten su propuesta también va a estar después las autonomías territoriales indígenas tienen sistema de justicia propio que coexiste con el sistema de justicia ordinario me hago cargo me hago cargo me hago cargo ya aquí muy importante eso tiene que ver con el pluralismo jurídico y no necesariamente con esta organización de los territorios dentro del estado ya efectivamente el pluralismo jurídico implica tener un sistema de justicia que es nacional y un sistema de justicia indígena ahora eso tiene también ciertos parámetros de utilización hay que ver qué materias van a ser propias de la justicia indígena pero no es lo mismo hablar de autonomías territoriales indígenas que lo del sistema de justicia son cosas distintas ya lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con una organización del territorio estatal y otra cosa es uno de los poderes del estado que es los sistemas de justicia y efectivamente está reconocido el pluralismo jurídico ahora el pluralismo jurídico tampoco es algo que sea una novedad hay muchos estados que actúan con pluralismo jurídico y han tenido un resultado bastante exitoso a mí me gusta mucho que siempre lo digo el caso de Nueva Zelanda que ellos tienen tribunales un tribunal indígena y tienen un tribunal de tierra y que los dos forman parte de los sistemas de justicia entonces lo que se adoptó tiene que ver también con las diversas prácticas de diversos países que han tomado medidas considerando que generalmente los problemas de los pueblos indígenas son diferentes y que por lo tanto requieren también de ciertas normas y de ciertos jueces que aplican esas normas que puedan resolverlo en la protección de sus derechos entonces no es un privilegio sino que nuevamente tiene que ver con reconocer que no todos somos iguales y que en esa no igualdad necesitamos tener diversos mecanismos diferenciados para que todas las personas puedan ejercer sus derechos ya entonces lo del sistema de justicia es un tema distinto quizás para otra para otra instancia podríamos hablar sobre derechamente sobre lo que es el pluralismo jurídico para hablarlo más en profundidad después tengo la siguiente pregunta la autonomía financiera siempre debe ser aprobada por el gobierno central que aprueba el gobierno central los montos los destinos o ambos bueno ahí lo que al menos hemos avanzado como les digo el miércoles se va a votar habla que la ley de presupuesto de la nación va a ir progresivamente haciendo que el gasto público sea ejecutado por los gobiernos regionales entonces ahí va a haber distribución de presupuesto porque como bien decía la Ignacia actualmente solo los los gobiernos regionales ejecutan los presupuestos que a nivel central se solicitan o sea se distribuye entonces siempre hay como cierta tensión entre el delegado o delegada presidencial y el gobierno regional respecto a los montos tienen un presupuesto y ellos necesitan muchas veces más para ejecutar ciertas obras públicas en la región entonces ahora se supone que con la creación de este asamblea regional se va a diseñar el presupuesto el gobernador la gobernación va a diseñar un presupuesto o se va a enviar a esta asamblea regional y recuerden que nos falta la patita del link de la asamblea regional con el congreso con el congreso con la cámara territorial pero recuerden que es el congreso quien aprueba el presupuesto de la nación si bien viene de hacienda el congreso lo aprueba y vamos a tener un representante por región que también tiene que hacer ahí lobby gerencia para poder distribuir adecuadamente entre los de todas las regiones el presupuesto nacional entonces ahí también como les digo hay patitas que todavía nos faltan para terminar de armar el puzzle constituyente o puzzle constitucional más que sí el constitucional otra persona pregunta si podría explicar nuevamente el consejo regional porque no le quedó claro sí bueno el consejo socio regional cierto o la asamblea el consejo socio regional porque recuerdo queda para la ley estoy corroborando aquí con uno de los asesores de nosotros quedó para la ley porque tiene que ver con la pertinencia territorial y la función es básicamente es la participación popular en asuntos públicos ya porque igual no sé pues de algo seguro en el maule tenemos algo que nos caracteriza y nos va a hacer participar más que los que están en Punta Arena que tienen otras lógicas por ejemplo los cuentos cerrados aprovechando esta caldito no sé pues tiene que tener pertinencia cultural el diseño de la estrategia de participación regional considerando incluso hasta el clima las preferencias de las personas la conmovisión si es que en algunos lugares hace más sentido entonces por eso se definió que todas las atribuciones no están detalladas en el articulado sino que quedaron para materia de ley porque cada región va a tener que definirla acorde a su propia realidad pero básicamente este consejo tiene que hacer que la gente se involucre mucho más en la toma de decisión que sea un consejo que sea de carácter también consultivo del consejo de las gobernaciones de los gobiernos regionales pero tiene la mirada de la región y eso es como lo importante la última pregunta que tengo es que las iniciativas populares de ley pasen al congreso sea desechado en algunos países entiendo que tuvieron asesores que lo explicaron en la convención constitucional porque esto optó por esa opción y no plebiscito nacional sabiendo que hay una crisis de credibilidad en los políticos que son quienes conforman el congreso Bueno al menos lo que habíamos conversado con al menos yo de mi colectivo de movimientos sociales era constituyentes era una necesidad sentida por los territorios de querer poder incidir y participar mucho más y lo otro que también fomenta la cohesión social el hecho de que por ejemplo pensemos una organización social que tiene una idea significa salir a la calle hablar con más gente ir al centro entonces de esa forma también uno va generando modelos de roles para que las más generaciones futuras también se vayan ¿cómo se llama? vayan como haciendo apropiación de que la política tiene resultados y es parte de de lo que necesitamos construir como sociedad entonces creo que plebiscito igual quedó pero en términos de derogación de ley está buscando aquí el comparado y claro para la iniciativa popular de ley solamente recaudar los patrocinios recolectar los patrocinios pero para la derogación de ley sí se incluyó la figura de plebiscito que tiene que ver con esto que recordemos que somos una sociedad que está muy bien golpeada y poco cohesionada entonces también es una estrategia que sirve para fomentar la cohesión social y lo otro que venía muy del del sentido social de un mecanismo de participación que sea más directo que solamente el plebiscito esa es la aplicación que puedo dar yo no sé qué darán los otros colectivos como de colectivo y la última pregunta que le acababan de hacer es clarificar si efectivamente la intención es que el asambleísta regional es igual al representante regional que estaría en la cámara de las elecciones esa es como la intención pero nos falta votar y dejarlo como un hecho eso es pero eso es lo que se ha se ha conversado en la comisión uno de sistema político y que haga el link con formas de estado recordemos que la comisión de formas de estado es una de las comisiones que ha trabajado más armónica dentro de todas las comisiones y que ha tenido muy buenos resultados que se ha trabajado desde el inicio de manera transversal y después viene el sistema de justicia que también ha tenido muy excelente excelente desempeño así que esperemos la otra semana día viernes votamos sistema político entonces en miércoles vamos a que se ha trabajado que se ha trabajado